Hola, hoy tenemos un tema muy especial que hemos preparado para ustedes porque normalmente cuando somos padres nos damos a todo por nuestros hijos. Dejamos de comer por dárselos a ellos, dejamos de comprar ropa por comprarle ropa a ellos y hacemos muchas cosas por amor a nuestros hijos y vamos descuidando quizás la relación en pareja. Entonces hoy tenemos un súper invitado a quien quiero mucho y a quien saludo en estos momentos, él es Alejandro Montoya, él es teoterapista, consejero de familia. Y bueno Alejandro, bienvenido a Quédate en Casa con Teme, ¿cómo estás? Juan Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo, muy contento y muy agradecido por esta invitación y bueno, dispuestos a que compartamos un tiempo bien bonito y que aprendamos bastante juntos. Así es, Alejo, para comenzar quería preguntarte, ¿qué problemas se pueden presentar entonces en la pareja? Llegan los hijos y uno no cree, pero sucede que puede haber distanciamiento y cositas en la pareja que hay que considerar, ¿cuáles podrían ser esas cosas? Pues mira, más que llenarnos de un montón de información que luego se nos olvide, yo quisiera como compartirles con base en la experiencia que nosotros tenemos y que hemos visto con tantas familias, dos o tres tipsitos que son bien importantes. Y con referente a la pregunta que me haces más que problemas, yo quiero comentarles que se trata de desafíos que tienen las parejas, porque los hijos siempre serán una bendición para las familias. Pero aparte del desafío inherente de ser papás, de aprender a ser padres, de aprender a cambiar un pañal, a dar un tetero, que no se vaya a abogar el niño, que dormir cada dos horas en los primeros meses, hay un desafío que tiene la pareja cuando deciden ser papás. Y es que con la llegada del niño, el centro de atención se vuelve el bebé, y cuando el centro de atención se vuelve el bebé, nos volvemos padres 100% y nos olvidamos de ser pareja. Y eso ocurre porque toda la atención, el interés y los temas en común se vuelcan hacia el niño, hacia el bebé. Entonces, empiezan a pasar las semanas y los meses, y de un momento a otro nos descubrimos que entre pañales y teteros nos olvidamos de ser pareja. Entonces, ese desafío que tenemos. Así es, así es. Entonces, Alejo, ¿cómo cuidamos la familia? ¿Cómo cuidamos la relación? Dos tips bien importantes. El primer tip es muy importante que nosotros tomemos conciencia del mantenimiento de la pareja. Como lo decimos muchas veces en las charlas que hacemos de familia y de pareja, nosotros le hacemos mantenimiento al carro, nos cortamos las uñas, nos cortamos el pelo, le hacemos mantenimiento al aseo de la casa, pero no le hacemos mantenimiento a la pareja. Y cuando se trata de hacerle mantenimiento a la pareja con la llegada de los niños, es muy importante tomar conciencia, porque muchas veces creemos que el tiempo en común de la pareja es la supersena romántica, es el super programa, y no, el tener conciencia de la pareja cuando llegan las bendiciones, como el pequeño Samuel, es tener siempre presente que en los pequeños momentos, muchas veces estamos muy cansados, se acaba de dormir el niño, son las 10 de la noche, pero esa media horita, esos 40 minutos de compartirlos en pareja, son muy importantes. Y algo que le cuesta mucho a las mamás, en la mayoría de los casos, es aparte de tomar conciencia que también cuando el niño esté un poquito más crecidito, apartemos tiempo para la pareja. Apartar tiempo es cuando la abuela lo cuida y salimos a comernos un cone en un andén o a caminar de la mano, pero ese tiempo hay que apartarlo, porque nos convertimos en papás y ya cuando vamos a mantener la pareja estamos muy cansados, entonces nos tenemos que violentar un poquito en eso para hacerle mantenimiento a la pareja. Algunas ideas Alejo que nos puedas dar, de pronto que tú hayas hecho con tu esposa, pero no sé, será que volvemos al parque de diversiones, volvemos a salir a comer un heladito, ¿qué ideas podemos tener para fortalecer la pareja? Perfecto Juan, lo sencillo, lo simple, lo sencillo, lo elemental, salir a caminar, cogernos de la mano, ir a un cine, salir a comer, pero los espacios, los espacios donde conversamos, donde nos miramos a los ojos, donde buscamos un tema, eso hay que volverlo a rescatar, porque llega un momento en la pareja donde no atendemos sino lo urgente, donde no atendemos sino las cuentas por pagar, lo que hay que comprarle al niño, la cita con el pediatra, y esos temas de volver a conversar en pareja, hay que volvernos a tomar. Yo lo digo a manera de anécdota para cerrar la respuesta, que tenemos tan olvidados los temas de conversar en pareja, que no hay nada más, que así usted a un hombre, que la mujer le diga, tenemos que hablar. Eso se perdió, eso nos gusta muchísimo. Hola Alejandro, te habla Andrés también, yo estoy ya preocupado con este tema porque, no mentira, preocupado no, creo que nos estás dando una voz de aliento porque hay que tocarlos, hay que abordarlos siempre, pero resulta que estamos diciendo que hay un diálogo que se debe establecer entre la pareja, pero también ahí es muy importante la intervención de la familia completa, cómo hablarle al hijo, cómo hablarle al pelado, venga, es que nosotros necesitamos tiempo. Cuando yo esté con su mamá, nosotros le vamos a decir para que usted respete ese tiempo, a usted le vamos a dedicar este momentico, lo amamos mucho, pero la mamá y yo necesitamos estar juntos. ¿Esas cosas se pueden hablar con los pelados? ¿A partir de qué momento? ¿Cómo abordarlos? Es muy importante tu pregunta Andrés, y esa aceptación de parte de los hijos, nosotros tenemos que ser conscientes de que también la enseñanza viene acompañada de momentos de restricción que pueden generar algún tipo de resistencia, no nos podemos esperar un escenario donde le digamos al niño o a la niña, vamos a estar los papis juntos y el niño nos va a decir, listo papis, estén juntos y me avisan cuando tengan tiempo para mí, eso no va a pasar. Por lo general nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, pero va a ocurrir con toda seguridad que cuando vayamos a apartar esos espacios va a haber algún tipo de resistencia y sobre todo cuando el niño ya está cogiendo conciencia, ya está interactuando mucho con su entorno y está generando una dependencia. Y más aún cuando empiecen a crecer y haya todo el tema de las niñas con los papás y de los niños con las mamás, pero ese es un tema en que la pareja tiene que ir creando ese espacio y ese espacio hay que irlo conquistando con los hijos porque o si no va a ser muy, va a ser muy difícil. Una cosa que por ejemplo hace mucho mal a las relaciones de pareja y es muy común, otro tip, es que al principio el niño o la niña o el bebé empiezan a dormir con nosotros, un mes, dos meses, listo, pero he visto casos donde la niña tiene dos años o dos años y medio y entonces el papá está durmiendo en otra cama y la niña está durmiendo con la mamá porque ya no la podemos sacar de la cama. Ese tipo de cosas hay que empezar a trabajarlas desde muy temprano para que el hijo entienda que papi y mami son pareja y que con él son familia y los dos espacios hay que cuidarlos. Alejandro, buenas tardes, le habla Juliana, tengo una pregunta también referente a eso porque cuando las parejas tienen hijos y suceden situaciones donde el padre está a favor y la madre en contra, entonces para tomar una decisión se convierte en una discusión de pareja, ¿cómo aprender a manejar eso cuando se trata de un permiso o de una situación donde hay que regañar y el uno es más flexible que el otro para que eso no vaya a generar inconvenientes desde lo sentimental? Absolutamente contundente tu pregunta y muy importante y es un tema de más eva amplio que pudiéramos abordar en otro programa, pero te cuento que hay algo muy importante, es la concepción de equipo, la concepción de equipo de la pareja frente a los hijos y eso se da tanto en el consenso de un permiso, pero también saben en qué punto es muy importante, Juliana, también en el punto del manejo de las diferencias, porque cualquier diferencia la hacemos exterior ante la familia, entonces el niño o la niña se vuelven espectadores de primer grado de las peleas, de un alegato, de una discusión y que cualquier pareja las puede tener, pero la concepción de equipo es muy importante y en eso es muy importante tener un consenso. Es muy común y va a pasar muchas veces que los dos no estén de acuerdo con un permiso, pero lo que nosotros hacemos es cuando hay un permiso pendiente y estamos en desacuerdo, le decimos al niño, vamos a hablar a los papis y ahorita te definimos el permiso, espérate un momento, por favor, cuando ya van creciendo, ya cuando son permisos de bebés, en cuanto sí o no, pues ya con una mirada, con un gesto podemos hacer equipo, pero siempre hay que cuidar la concepción de equipo de papás sobre que haya un consenso en los permisos que se van a otorgar a los hijos, eso es muy importante. Alejandro, ya para ir cerrando, el tema del espacio que tenemos no es mucho, nosotros llamamos como a este tema padres felices, hijos felices, ¿la felicidad se transmite? Qué buena pregunta, Juan, yo creo que no, yo creo que la felicidad no se transmite desde el punto de vista de que sea un sentimiento, porque más importante que mostrar felicidad, que aparentar felicidad, es enseñar lo que la está cimentando, porque si nosotros enseñamos una felicidad a los hijos de que me hace feliz tener lo que quiero, lo que a mí me gusta, comer lo que yo quiero, salir al restaurante, ir al centro comercial, es una felicidad sobre una cimentación muy superflua, ¿por qué? Porque todos sabemos que la felicidad más que un fin es un camino, y es muy importante enseñarle a los hijos temas tan trascendentales como la gratitud, como el valorar, como el saber que estamos felices, estamos en un restaurante famoso comiéndonos un helado, pero también estamos felices comiéndonos una paleta en un andén, entonces es muy importante el tema sobre qué cimento mi felicidad, es lo que la sostiene, la espiritualidad, la unión, y el tema de que aprendamos y enseñemos, aprendamos y enseñemos lo que verdaderamente debe sostener la felicidad de nuestro hogar. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir de nuestro programa, por quedarte en casa con TM, y de manera virtual conectarte y transmitir tu conocimiento, ¿dónde podemos contactarte? ¿Dónde podemos saber un poco más y construir nuestras relaciones de pareja? Con muchísimo gusto, lo que ustedes necesiten pueden ubicarme en el correo contacto comercial, perdón, comercial arroba creo punto com. Comercial arroba creo punto com punto co, y bueno, Alejandro, un mensajito cortito de despedida, un mensajito cortito de despedida que nos quieras compartir. El mensaje que les quiero compartir antes que nada, agradeciéndoles la oportunidad que nos dan de compartir en este tiempito con ustedes, acerca de la familia, es que no veamos lo que está sucediendo como un encierro, no lo veamos como un confinamiento, estamos en familia, estamos en casa, estamos con nuestros seres amados, estamos en nuestro hogar, y que tenemos lo que siempre ha sido la principal excusa, para no estudiar, para no leer, para no compartir, para no estar con nuestros hijos, para no estar con nuestra pareja, y es que tenemos tiempo, entonces que aprovechemos esta situación para que salgamos fortalecidos, para que salgamos unidos, y para que le trabajemos y le hagamos mantenimiento, a lo que tantas veces nos falta tiempo de hacer, y es a nuestro hogar. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Oiga, Juanpa. Oiga, Juanpa. Gracias a nuestro invitado, pero le digo una cosa, me dejó impactadísimo, él agradeciendo el tiempito en televisión, y usted tan desagradecido, diciendo que no, que hable rápido, que porque eso aquí es muy poquito, usted que es el que más tiempo tiene aquí, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Pues, ojo, hay que reflexionar. Pero lo que sí me pareció muy bonito, fue lo que él dijo, y es porque hay veces, esos espacios de pareja se pierden, entonces que sea, la invitación para que ustedes puedan acercarse como pareja, las sorpresas de las notas, de una cena romántica, no tiene que ser por fuera, si tienen la facilidad, maravilloso, pero si no inventarse el espacio, en la misma casa, para generar esos encuentros, y que ustedes puedan estar solitos, me parece muy bonito, y muy chévere el tema. Sí señora, y que hablando de solitos, ¿qué se hizo Juan Pablo? Desapareció. Será que se lo comió un tiburón, el ataque del tiburón, vamos a ver esas imágenes, yo creo que se está preparando para el spa, como está tan animado, que aparezca de mascarilla, a ver pues como dicen, por ahí sí es tan berriondito, Juanpa, mientras usted llega, vamos a ver entonces, el ataque del tiburón. ¡Ah! ¡Ah, un tiburón! ¡Qué susto! ¡Ladre! Bueno, a esta hora, quiero compartirles, una sección de Padres en Apuros, que me encanta, donde, ya somos nosotros, poniendo en apuros, a los pequeños, ¡Qué maravilla! con preguntas, ellos, normalmente, nos hacen preguntas, que uno, queda como, ¡ay! ¿y yo qué respondo? Preguntas como, papi, ¿y de dónde vienen los bebés? ¿qué le digo? Papi, ¿por qué, motel se escribe con M, y no con H? Y así, muchas preguntas, pero entonces, llega la oportunidad, donde nosotros, le podemos hacer preguntas, a los niños, y encontrar unas respuestas, muy lindas, respuestas espontáneas, respuestas inocentes, y muy naturales, en esto que llamamos, Pequeños Apuros. Bienvenidos, a los que saben, saben, en este episodio, con la compañía de, Amalia, Efraín, y Samuel. Bienvenidos, a este, el programa, donde ponemos, a los niños, en apuros, Efraín, ponemos la pelota, en la mesa, porque ustedes, deberán tener manos atrás, ponemos las manos atrás, y responderán, la pregunta, del momento. el que no coja, el que coja, el que coja la pelota, más rápido, va a ser el rey, esa, y el que no coja, así, va a ser el rey, exactamente, como Samuel, bien lo dice, el que coja la pelota, así, será el primero, y el que la coja, así, será el segundo, la pregunta, para ustedes, niños, y niñas, es, ¿qué es el coronavirus? ¡Es algo! Hay que coger la pelota, eso, muy bien, Samuel, ¿qué es el coronavirus? Un video, que les da, y se tienen que poner, guantes y tapabocas, guantes y tapabocas, y una pregunta, ¿cómo tose Batman? Vamos a ver todos, tosimos, tosiendo como Batman, no pasa nada, no pasa nada, muy bien, vamos a poner la pelota para, ojo, nos contagiamos aquí, vamos a poner la pelota mal ya, y vamos con otra pregunta, a ver, ¿quién la responde? ¡Mandos atrás! ¿Dónde tiene la corona puesta, el coronavirus? Efraín. No, yo encima la pelota. Entonces, ahí yo hubo como un empate, responde Efraín, y luego Samuel, ¿qué dice Efraín, dónde tiene la corona, el coronavirus? O la dos en la misma, puede tener en la nariz. En la nariz, tiene la corona, el coronavirus, muy interesante. O en la boca. O en la boca puede tener la corona, el coronavirus, ¿qué dice Samuel? En todas partes. En todas partes, pues todas esas respuestas son correctas, un aplauso para nuestros niños. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Puede ser en la cabeza y en todos los lugares. Muy bien, Amalia. Puede ser en el corazón. Puede ser hasta en el corazón, ahí lleva la corona, el coronavirus. ¿Qué forma tan particular? En el corazón no. En el corazón no, dice Samuel. Vamos a poner entonces la pelota y vamos con la última pregunta. Y esta dice así, manos atrás, manos atrás, manos atrás. ¿Por qué tose uno? Efraín, ¿por qué tose uno? Porque le puede dar gripa o el coronavirus. Uno tose porque le puede dar gripa o el coronavirus. ¿Qué tiene para decirnos Amalia? Yo también tengo que decirlo. Sí, Samuel también va a decirnos. Que si tosen, le da un coronavirus que es muy poderoso. Muy bien. Samuel, ¿qué tiene para decir? Sí, si uno tose así, le da un coronavirus bien fuerte. No, coronavirus bien fuerte. ¿Alguien ha visto el coronavirus? Levante la mano. ¿Quién ha visto el coronavirus? ¿Cómo es? ¿Cómo es el coronavirus? Es un virus, es una bacteria. Es una bacteria muy mala que nos da muchos gérmenes. ¡Uy! Bacteria mala que nos da gérmenes. ¿Es bonito o feo, Amalia? Feo. Y también nos da que estamos y mocos todo el día. Nos da gripa y mocos. Nos da gripa y mocos y también nos da porque estamos sucios todo el día. A ver, ¿se lavaron las manos? Muéstrenme sus manos. Muéstrenme las manos. Y por el otro lado. Y por el otro lado. Muy bien, estos niños están con las manos limpias. Un aplauso para ellos. Y hasta aquí este episodio de Los que saben, saben. Nos vemos en otro capítulo con más preguntas y más sabiondos. Muchas gracias. ¡Guerra de agua! ¡Guerra de agua! ¡Guerra de agua! ¡Guerra de agua! Bueno, y por aquí ya nos estamos preparando Samuel y yo. Estamos de mucha bata y todo. Prestos y dispuestos para empezar nuestro spa. Aunque Samuel es del equipo de Andrés, él se está negando, se está resistiendo a que esto ocurra. Pero, Samu, ¿no sabes lo que es hacerse una esfoliación facial? Ve entonces con mamá, ve entonces con mamá. Y Samu, va. Entonces, yo por aquí seguiré preparándome. Me parece muy bien hecho que Samuel se defienda. Venga, pero le agradezco Juanpa, bien por esa. Un momentico, organicémonos. Primero el aplauso que le debemos. Juanpa. Juanpa. Vea, en serio que nosotros nos sentimos muy orgullosos de Dianita y ustedes por todo el amor que le ponen a las notas, a los contenidos de Padres en Apuros y en Alodoc. De verdad que son impecables las notas y todo lo que ustedes ingenian para hacer. Nos alegran muchísimo y lo que acabamos de ver con los pelados fue absolutamente hermoso. El cuento nos fascina. Hasta ahí van las flores. No, 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 no. No, no, no se emocione todavía, señor, que esto no va a terminar así de bonito. Pero me parece muy triste que usted le esté dando bomba a la niña y salga semidesnudo porque entonces así nos toca salir a nosotros enseguida también. Oye, se le tiene aquí en cuenta a mi joven. Se le tiene en cuenta. Yo no estoy semidesnudo, yo tengo mi guata, yo tengo mi guata. Venga, Juanpa, pero cuente a ver, no se puso ese traje para nada. ¿Qué mascarilla va a enseñar a hacer? No, yo no sé hacer mascarilla, yo estoy en... a la expectativa de que ustedes me enseñen a mí porque como lo confesé en días pasados, yo soy muy descuidado, yo no me desmaquillo, yo no me limpio la cara. Muy mal. Yo me encontré un producto a lo de vera, entonces yo digo, bueno, pues apliquémonos esto y por ahí escuché que también iban a ser expoliaciones y demás, entonces si hay que traer azúcar, pues destapamos el azúcar y hacemos lo que sea que haya que hacer. Listo, liso, Juanpa. Vea, ¿liste pues? Porque esto empezó. Juanpa, vea, yo creo que lo que vos tenés es el aloe vera es muy bueno para las quemaduras, cuando uno va a esos días de sol y se expone mucho y llega muy quemado a la casa muy rojo, eso que tenías ahí es buenísimo para eso. Entonces, hay muy acorde lo que tiene, señor, porque hoy vamos a terminar quemadísimos precisamente saliendo, haciendo estas bobas por culpa suya. Ah, no, pero yo quiero para rejifo es esta. ¿Cuál me va a poner? Espere, esta. Póngase esta. Ah, ah, ah. No, señora. No, yo no la puedo coger, póngasela. Póngame la blanca. Póngase esa. No, señora, me pongo la otra. La que yo di, si yo soy la que mando el spa. No, yo no me voy a poner eso. Póngasela. Pero ¿cómo me va a poner la de flores a mí, ole? Póngase esa para ponerle color a tu vida. No, 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 a mí me, venga, entonces me pongo la negra. No, porque esa está más elegante para mí, que fui la de la idea. Póngase la que quiera. El caso es que vamos a empezar, si ustedes en la casa tienen alguno de estos materiales, vamos a empezar aquí a organizar cositas mientras que Juanpa nos muestra esa nota que tenés ahí, Juanpa. ¿De qué se trata lo que vamos a ver? Pues lo que vamos a ver son unos cuentos que hemos preparado desde el Emelín para ustedes. A mí me encantan los cuentos, me encantan las historias porque nos meten en un ambiente de fantasía, pero también nos permiten compartir momentos íntimos, especiales con nuestros hijos. Entonces, hemos sacado esto que se llama un cuento de buenas noches para que ustedes, madres que están en sus casas, siempre tengan a la mano un recurso, las historias para compartir con sus hijos, los cuentos para estar en ese tiempo antes de que sus hijos cierren los ojos, ustedes les puedan compartir una historia. Entonces, yo aquí les cuento una. La idea es que ustedes busquen cuentos, los puedan leer y si no, pues traten de aprendérselos y sea como sea que los puedan contar, los utilicen para compartir con sus hijos. Así que aquí está este cuento de este día. Hoy es noche de lectura, noche de cuentos. Vamos a leer el cuento sobre el zorro astuto y el tigre hambriento. Un buen día, un zorro paseaba por el bosque cuando se encontró con un tigre hambriento. El zorro tenía miedo, pero dijo, mi querido señor, no debe pensar usted que es el único rey de las bestias. El tigre le mostró los dientes, pero el zorro prosiguió. Su coraje no se puede comparar con el mío. Camine detrás de mí y se lo mostraré. Si nadie se asusta de mí, entonces podrá comerme al instante. El tigre decidió llevarle la corriente al zorro y mientras andaban por el bosque, los animales huían al verlos. ¿Lo ve? Gritó el zorro con voz triunfante. Levantaba su cabeza y sacaba su pecho. Todos esos animales me vieron y salieron corriendo antes incluso de verle a usted. El tigre echó una mirada al zorro y él también salió corriendo. Había visto lo asustados que estaban todos los animales, pero no se había dado cuenta de que era de él y no del zorro de quien tenían miedo. Una demostración de que la inteligencia y la astucia son más importantes que la fuerza. Aunque haya personas que parezcan más pequeñas que tú, todos tenemos el mismo valor y la misma importancia. Hasta pronto. No, 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 señora. O sea, yo me pongo la bata si usted quiere, pero yo esto no me lo pongo. No me lo voy a poner. Esto no, esto se lo ponió. Míralo como está derranchado, pues que no quiere hacer nada. Y Juanpa, poniendo allá al ejemplo. Juanpa. Ay, tan bonito Juan Pablo. Juanpa, está buenísima. Dele idea, Juan Pablo. Con usted se ha hablado del son listos. Juanpa, es buenísima las propiedades del pepino, mijo. Antioxidante tremendo para las ojeras. María, muchísimas gracias. Aquí tengo que dejármelo por unos 10 minutos, por eso no los puedo ver. Y acuérdese que cuando uno tiene mascarillas no puede hablar ni gesticular mucho porque se arruga. Así que chao, mijo. Vaya, repose en ese mueble que tiene ahí atrás. Juan Pablo, y se le tiene en cuenta para el día de que a mí mismo yo. Juanpa, gracias. Nos hablamos usted y yo. De lucirse hoy con todo. Un abrazo. Buenísimo. ¡Suscríbete!